Ahora el deseo es de correr esta maratón. ¿Qué ha pasado con los administradores de Niandú? Digo, porque es una maratón y ustedes ya han corrido varias maratones en conjunto. Sí, sí. Bueno, sí, en realidad venimos corriendo mediante otras organizaciones. Es la primera vez que intentamos correr bajo la organización de Niandú. Pero, nada, la verdad que un poco decepcionados por la respuesta de ellos en que, bueno, no podemos correr porque no somos compatibles con el resto de las personas que corren la maratón. Y, bueno, nada, estamos dolidos porque nosotros venimos corriendo... Un acto de discriminación. Sí, la verdad que sí. No solamente por parte de Niandú, sino también por parte de la Fundación para el Atletismo Asistido de allí, de Cava. Que, bueno, su respuesta fue que tampoco está de acuerdo con que estemos incluidos dentro de los 21K de Buenos Aires. Diciendo que ya corrimos bajo los reglamentos de la Ciudad de Buenos Aires varias veces. Tengo acá en mi mano una lista de lugares a donde hemos estado corriendo y aproximadamente hay cinco o seis maratones que hicimos allí en Buenos Aires y nunca hemos tenido problemas. ¿Quién te ha dado esa respuesta, Valeria? Por parte de Niandú y por parte de la Fundación para el Atletismo Asistido. Bien, bien. ¿Y no hay vuelta atrás? Sí, en realidad hoy me llamaron y están trabajando fuertemente para revertir esta situación y para, bueno, ofrecernos mediante el Club de Corredores. Supuestamente tienen una reunión muy importante el martes con respecto a esto. Y, bueno, prometieron que van a darnos una respuesta formal y por escrito en caso de ser positivo y en caso de ser negativo. Vos corres en una bicicleta adaptada, ¿no? Y por delante está la silla de ruedas que traslada Ezequiel. ¿Es así? Claro, sí. En realidad es una bici común con cambios. Le falta la rueda delantera, que se saca, se pone cuando yo quiero. Y adelante va a la silla de ruedas de Ezequiel. Me preguntaba cuando veía las imágenes de esto que decían, ¿no? Que era favorable para, en tu caso, disputar o trasladarte de esta forma la complejidad que tiene, ¿no? El sacrificio y el esfuerzo. Sí, la verdad que uno, nada, yo trabajo y muchas veces los fines de semana también trabajo. Y voy a correr y cuando vuelvo a mi ciudad trabajo. Y hago mucho esfuerzo para poder viajar. Hago mucho esfuerzo para poder trasladarme. Y, bueno, nada, cargar con la silla, cargar con la bicicleta. Y todas las cosas que uno tiene que llevar cuando viaja. Lo hacemos porque lo hacemos de corazón y nos encanta. Pero es mucho esfuerzo que uno hace. Y, bueno, ir a una maratón y encontrarse con estas respuestas, la verdad que es lindo. Pero, bueno, estamos tratando de llegar a un acuerdo con Nandú específicamente para revertir esta situación. Ojalá lo entienda. Que nos parece un acto de discriminación.